El objetivo de estos migrantes hondureños es lograr una vida mejor. Según la Cruz Roca, son más de 800 las personas que forman parte de esta nueva caravana migrante que se ha movido durante la noche a bordo de camionetas y buses a respaldos. La verdad es que aquí en este país hay demasiada pobreza y no hay ni empleo también. Entonces uno toma la decisión de salir del país por eso, en busca de trabajo, una vida nueva para sus hijos, para sus familias. La convocatoria a la caravana se hizo en pocos días a través de las redes sociales y no fue tomada en serio para las autoridades hondureñas. Los migrantes trajeron consigo lo básico de indumentaria en compañía de sus familiares y se pusieron en camino en dirección del sueño americano. Ahorita no llevamos destino hasta donde los agarre el amanecer. Y la idea es llegar a Guatemala primero y emprender nuestro rumbo al norte. Esta nueva caravana alimenta sin querer la grande promesa electoral de Donald Trump de construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México. Un argumento con el que se dirigió ante un grupo de sus electores en el estado sur de Texas que le piden un remedio ante la llegada de migrantes irregulares. Entonces, ¿cuál es la solución? Ustedes viven aquí y conocen la frontera mejor que nadie. La frontera está parada allí y son muchos los que están involucrados. Entonces, ¿cuál es realmente la respuesta? ¿Vamos a construir un muro? Sí, voy a construir un muro. Si no construimos un muro, esto nunca terminará. Actualmente, son más de 500 los migrantes de las primeras caravanas que se encuentran bloqueados en el norte de México.